No puede ser, pero que es larguísimo, te juro, es el nivel más largo de todo Roblox Tengo miedo, no voy a llegar Es escapa del ácido, nivel extremo, ¿viste todos los niveles que había? Sí, los vi Mentira, no los viste Desgraciadamente los vi, son un montón Son un montón, en serio, Melina, no quiero asustarte, pero creo que ya perdimos Me parece que sí Creo que ya perdimos, en serio, este nivel va a estar imposible Está claro el ácido No Hola chicos, soy Agus y hoy tenemos un video muy especial con Melina que está acá Hola ¡Holi! ¿Y? ¿Y qué? Hola Yo estoy jugando Pero qué, no te, no, mostrá por lo menos la mano ¡Holi! Es que estoy jugando, no puedo, estoy concentrada Sí, tramposa, ya está haciendo trampa Pero bueno chicos, quiero que dejen muchísimo un like, comenten, suscribanse al canal También el canal de Meli, también el canal de Shannon, también el canal de Lisa, también el canal de Melina De la abuela Rita, de Lina, de Dani Imagínense, bueno, fueron apareciendo todos los personajes y pum, 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 pam Pero bueno chicos, ahora sí, vamos a jugar un escapa del ácido, escapa de la tramposa De, no quiero decir, pero acá está la tramposa Vos ya te moriste ¿Cómo que me morí? Ya te remoriste ¿En serio me morí? No puede ser, no puede ser, porque ni siquiera empecé a jugar y ya me morí Y bueno, eso por distraído Bueno, está bien, vamos a arrancar chicos, vamos a ver qué, ¿por qué estoy acá? Encerrado en el medio de la nada Y Melina, la tramposa, ¿en serio ya te refuiste? Ya me refuí, yo estoy ganando, ya me voy a ganar el premio No puede ser, bueno, paren chicos, creo que no dije, ¿dije lo que vamos a jugar o no? Creo que sí, una escapa del ácido Todavía sorpresa, ¿eh? Todavía sorpresa, pero bueno, ¿cómo que? ¿En serio lo dije? Uy chicos, estoy re perdido ¡No, me morí! Vamos, se murió la tramposa Bueno chicos, hoy vamos a jugar una escapa del ácido Vamos a escapar del ácido Y si, ¿no? ¿De qué vamos a escapar? Y si, si, ¿no? ¿De qué va a escapar, no? Bueno Melina, te reto a hacer este super hoy Y si lo ganás, te regalo ¿Cómo que? ¿Si no querés? Bueno, si lo ganás te iba a regalar Robux Pero está bien, ya que no querés jugarlo No, no, para, para No, listo, ya está, no, ya está, no querías Ya me estoy jugando Ah, ya me caí Y, nada, ¿te caíste? No puede ser ¿Y si lo gano, qué me das? Nada ¿Cómo que nada? Ahora yo voy a una palmadita ¡Vamos! ¡Lo gané! ¡Ey, pará, lo gané! ¡No! ¡Hay un premio! Melina, hay un premio ¿En serio? Sí, lo tenés que jugar Ok, no, para, para, ¿cómo que ya vas? No, que no empiece la ronda, que no empiece la ronda Pará, ¿a dónde hay que ir? No tengo idea No me digan que hay que meterse por acá Ahí está, ahí empezó Vamos, Melina, vamos que sube el ácido ¿Para dónde hay que ir? Tengo mucho miedo, ¿eh? Mucho No sé Mucho, mucho Ahí está, tengo que activar Activa y digo ¡Se abrió la puerta, Melina! Vamos, soy un héroe Puerta Un héroe sin capa, chicos Soy un héroe sin capa, ¿eh? Yo voy ahí sufriendo, dando mi vida Bueno, no solo activaste un botón Tampoco que hiciste mucho No sé, no sé, no sé Dale que te va a alcanzar el ácido ¿Vas vos a activar o voy yo? Anda vos Bueno, bueno, estoy yendo, estoy yendo Pero si estás yendo vos también Sí, bueno, pero me quedo acá Dale, dale, dale Vamos, vamos, no llego Chau, perdí, chicos Chau, perdí Este héroe sin capa se va a morir Y ahora Se activó ahí Chicos, pero en serio Gracias Esta Melina está haciendo una trampa Se queda esperando ahí Anda vos mientras que vos vas primero ¿A dónde voy? Activar el botón Estoy soltando Si no hay ningún botón acá ¿Cómo que no? ¿En serio no hay botones? No Bueno, en el próximo botón ¡No! ¡No! Se cayó Uy, ok, se cayó la tramposa, ¿eh? En el próximo botón vas a tener que ir vos, ¿eh? Ok, ok No, mentira, mentira Voy yo porque si no perdemos Vamos Uno Dos Saitar Uy, chicos Estoy muy concentrado, ¿eh? Me voy a morir, Agus ¿Cómo que te vas a morir? Yo casi me muero ¡Vamos, Agus! Melina Se te viene el ácido Chau, perdiste Sí, Agus Estoy perdonando Reperdiste, Melina ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tuvo que ir a apretar el botón ¡No! ¡No me confundí! Era broma, por favor No me mates, señor ácido Lo único que te pido es que no suba ¡No me quiero caer! Melina, creo que estoy frito Creo que yo también Creo que estoy recontra, re frito, Melina Vamos No, no puede ser No, no, no Me voy a caer, me voy a morir Tengo el ácido en la cara ¿En qué nivel estás? Estoy en el mismo que vos ¿Cómo que no? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Uy, uy! Melina, creo que ahora sí ¡Ay, Agus, Agus Estoy viendo Bueno, no puedo ver mucho, ¿eh? Pero estoy viendo ¡Estoy viendo muy rápido el ácido! Sí, yo no puedo frenar ¡Ah! ¡El botón! ¡El botón! ¡Vamos, vamos, vamos! No puede hacer esta trampa Melina, no apretaste ni siquiera un botón, ¿eh? No, ahí Y si voy atrás tuyo ¿Qué querés que haga? Aprieto un botón y me muero Una héroa sin capa ¡Vamos! Se deshabilitó ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Y dale, dale! ¡Suba, suba, suba! ¿A dónde? ¿Tú que apretar un botón? No, creo que no tengo que apretar un botón Creo que no tengo que apretar un botón Estoy ultra re pro, re contra Mega mamadísimo, Melina Recién casi me agarra el ácido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Agus, estoy contenta! Voy a ganar el juego del ácido Sí, gracias a quién? Gracias a un héroe sin capa Que apretó los botones No, gracias a mí De que estoy sobreviviendo ¿Qué? ¿Qué gracias a vos? ¿Quién era el esclavo Que estaba apretando ahí los botones? ¿Yo? Y bueno A ver, a ver ¡No, puede ser! ¿Te moriste? Me morí Chicos, acaba de morir Melina No puede ser, no puede ser El karma, creo, ¿eh? El karma por no haber apretado ningún botón ¡No puede ser! Tengo mucho miedo Mirá, te juro Me voy un poquito para el costado Y me muero, ¿eh? Me caigo tremendo ¡Ay, me morí, me morí! ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? No me ven que lo gané Melina, ¿lo gané? ¿Lo gané? ¡Lo gané! ¡Lo gané! ¡No puede ser! Lo gané, no acabo de ganar No, me faltaba tan poco Bueno, vamos Ganamos el primer nivel Hasta me dio un premio Me dio Robux Me dio ropa, todo, ¿eh? Qué mentiroso que eso No te dio nada Sí, sí, que me dio Me dio, me dio Es más rata que vos este juego Me dio un tremendo trofeazo Pero bueno, ok Vamos a ir a la siguiente ronda, Melina Y si no ganás la siguiente ronda Nos vas a deber mil Robux Nada más No sé, no sé Me parece que no Sí, sí, mil Robux Nada más, ¿eh? Ni más Ni menos, ¿eh? Bueno, ok ¡No! Me caí Bueno, es mejor Mejor que nos caímos ahora Y no ahora Cuando estemos jugando el juego, ¿eh? ¡Vamos! Melina Mira para arriba Correte, correte Mira para arriba No puede ser Todo, pero que es larguísimo Te juro Es el nivel más largo De todo Roblox En serio Tengo miedo No voy a llegar Ese escapa del ácido Nivel extremo ¿Viste todos los niveles que había? Sí, los vi Mentira, no los viste Gracias a ti los vi Son un montón Son un montón En serio, ¿eh? Melina No quiero asustarte Pero creo que ya perdimos Me parece que sí Creo que ya perdimos En serio Este nivel va a estar imposible Te agarra el ácido No, no, no ¿Cómo que te agarra el ácido? Nunca te rindas No, ya me morí No, ¿cómo que ya te moriste? ¿Te caíste? No, puede ser Melina No puede ser ¿Cómo te caíste? En serio Eran muy fáciles estos niveles Bueno, pero ya me caí ¿Eh? Más todavía no empezó A crecer el ácido Este nivel tengo miedo Admito que en ese nivel Tuve miedo Vamos, vamos ¿Tengo que saltar por acá? Creo que sí Melina Pero es como una ciudad Ahora que si te das cuenta Sí ¿Viste? Está empezando a subir el ácido No puede ser No puede ser Vamos, yo sigo corriendo Como un loco No miro para ningún lado Solamente miro mi personaje Y nada más ¡No! Ok Me salvé de casualidad Pero no me salvé tanto No puede ser Te juro No, no, no Me caí para abajo Y si no me voy a caer para arriba Pero me caí para abajo Y en la nada Pero caí no tan abajo No sé si entendés Uy, casi me muero Casi me muero No, no, no Paren chicos En serio Me acaba de estafar esto Ok, tengo que ir por acá No, no, no Me caí Me caí Me muero Me morí No, Melina No te podés morir No te podés morir Casi me muero Ok Hay que saltar por acá, ¿no? Sí, sí, sí Y ahora Yo recién iba por ese nivel ¿Qué? ¿Qué por ese nivel? Mentira Estaba mucho más abajo Bueno, pará, pará No, ahora sí que estoy frito Ahora estoy re contra Re frito Melina, estoy frito En serio ¿Y ahora para dónde? Las palomas ¿Por qué hay que caminar por palomas? Ah, porque estamos llegando a las nubes Ok Bueno, estoy por las nubes Melina Vos creo que también ya está por las nubes, ¿no? Yo ya me morí Ya llegué al cielo Ya está Llegó al cielo de una más fácil, ¿no? Trucazo, ¿eh? A ver Y ahora ¡Vamos! Melina, pero esta está ultra difícil En serio No me pueden hacer esto Y bueno, por algo me morí yo Dale, moriste Moriste No, ¿qué moriste? Vamos, vamos, señor precioso Ayúdame, por favor ¿Y ahora por dónde tengo que ir? Por allá, por allá, por allá Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Pero mirá, mirá Es imposible, en serio Este nivel es imposible, ¿eh? ¡Vamos! Es para nivel hacker ¿Nivel hacker? ¿Llevo a nadie nivel hacker? ¿Y soy un hacker? Sí, más o menos, sí A ver ¡Ah! ¡Melina! Casi me da un infarto Ok, ok, ok Dale, dale, vos No, no Casi me caigo ¿Y ahora? Se va a morir Para, para Me está haciendo trampa ¿Y ahora? Y ahora salta el de arriba Vamos Y ahora por acá Y ahora chao, perdí En serio, en esta perdí Pero mirá, mirá Esto es imposible Va como bien al borde Chao, perdí Melina acabo de perder, ¿eh? Tres, dos, uno Ya, vamos, vamos, vamos Creo que me encanta el ácido Sí, estoy yendo muy lento Creo, ¿eh? Dale, Agú, dale ¿No está tu cuerpo flotando en el ácido? Eh, debe estar por ahí Vamos Ahorrando, ahorrando caminos Venga, vengan, vengan, vengan A ver, a ver, a ver Por acá Bien, bien Estoy yendo muy bien ¿Y ahora? Pero esto no se agarra ni loco Eh, pará De la punta de ahí Ahí está, ahí está Menos mal, vamos Hay una estrella No se puede agarrar esa estrella No te conviene Un poquísimo Uy, uy, uy Pará, pará, pará Ya me escapo Creo que llegaste a la luna Creo que llegaste a la luna No puede ser, no puede ser Y creo que lo gano, ¿eh? Creo que lo gano Sí No, no, no No me voy a caer No me voy a caer Dos, uno Me tiró Tirate ¿Me tiró? Tirate Me tiró Bueno, ay, me caí Bueno, está bien Vamos ¡Y ganador! Ganamos los dos niveles Pero esto es ultra fácil, Melina No, no, no Fue ultra facilito Fue re difícil este ¿Cómo que fue re difícil? Fue re fácil Fue muy difícil A mí me costó mucho No pude Me morí Pero bueno, chicos Quiero que dejen muchísimo En la descripción Suscríbete a este canal También hay que hablar de Meli Que está en la descripción Voy a invitar a los chicos De encima normal A jugar este juego Porque estoy seguro Que Lina se lo pasa de una Y que Daniel Seguro también Pero bueno Ahora sí Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau